El Poder de Cancún El Poder de Cancún El Poder de Cancún Avalaron lo suficientes A un fiscal sin arraigo Yo no le llamaría un fiscal sin arraigo Yo tengo una postura Distinta a la de muchos Yo creo que se elimina La ley, el requisito de residencia De 5 años Para un fiscal Y bueno, todos Ya dicen que es el fiscal foráneo Ahorita O sea, en un estado como este En el que todos somos migrantes La mayoría Creo que es una discusión Que hemos tenido en muchas cosas Y que hemos perdido mucho tiempo Necesitamos un fiscal profesional Eso es lo que necesitamos Si es un fiscal Si es una legislación que se aprobó Para permitir el nombramiento De Carlos Salas Que pues Estaba Era su procurador En la Ciudad de México Era su procurador De la máquina PGR Pues Si es el indicado Para estar en la fiscalía Pues que sea indicado Para estar en la fiscalía Pero Yo creo que denotó Ese tema De los cabildos Un Un asunto que tiene que ver Con el control político Que están teniendo Los alcaldes O no O las posturas Que están teniendo Los alcaldes Hacia el gobierno del estado Si bien la iniciativa La presentó El que se presentó En el Congreso Es de todos conocido Que es un interés De los procedimientos Poder tener esa opción Sorprende Que solidaridad Que Pues Laura Beristain Había tenido una postura O tiene una postura Digamos Que de enfrentamiento Bueno Es lo que parecía Ahora se nota que no Y Y lo aprobó Y Benito Juárez Que se supone Que es el aliado No mira Yo creo que Aquí lo que nos muestra Precisamente este tipo De decisiones Es Que No todo es Blanco Ni todo es negro Yo comentaba aquí La vez anterior Que Laura Beristain Tenía una excelente Comunicación Con Francisco López Mena Entonces seguramente Esa relación Esa intervención Esa intermediación Vamos a llamarle así Del secretario de gobierno De Quintana Roo Con Laura Beristain Ha contribuido A que pasen cosas De esta índole Como el que El Congreso Del Estado Tenga el aval De solidaridad Para Que por ejemplo No lo tuvo De Benito Juárez No lo tuvo De Bacalar Lo tuvo por supuesto De municipios Que listas Cozumel Está un poco complicado Sí Fue bastante complicado Pero más que nada Yo creo que A A A A A Pedro Joaquín Se le ha complicado Un poco el tema Porque el tema Que trae con su cabildo Con el asunto El refinanciamiento Que también es un tema Que Que no se debe dejar A un lado Es un tema Para otro tema Para otro programa Para otro programa Pero Se le revolvió El asunto Se le están revolviendo Muchas cosas A Pedro Joaquín Del Vox Creo que Ese estigma Del apellido No tiene nada Que ver Con la realidad Política Que él representa Como político Personal Para empezar Está iniciando En la política El apellido Es una cosa Y la experiencia Política es otra A pesar de que Está blindado Con varios personajes Como Gustavo Ortega Como Félix González Como Carlos Hernández Blanco Que se supone Que lo están asesorando Impulsando Aún así El cabildo no lo tiene Él tiene que tener Esa capacidad No hay ese control Ni esa Ni esa Bueno la sacaron La terminaron sacando Pero Ocho municipios Si lo aprobaron Contracorriente Pero en el caso De Benito Juárez Destaca porque Habla De que Primero de una falta De operación De José Y Garosolio Que dejó sueltas Las cosas En su paro Alimentamiento Que presuntamente Había llegado Un acuerdo Con el gobernador Carlos Joaquín Pero pues La verdad O sea Pero eso está Muy lejos Del tema toral Que nos complete hoy ¿No? ¿A qué me refiero En lo particular? Mira ¿Qué representa un fiscal? ¿Qué tiene que representar Un fiscal Para poder realmente Decir Este es el indicado Más allá De la experiencia jurídica Más allá De lo que De lo que Él Un fiscal De Quintana Roo O de cualquier Estado de la República Tiene que tener Una excelente relación Y conocimiento Para empezar De los litigantes De la barra De abogados De las asociaciones Como Van Una asociación Aquí Que creo que Preside El consejo Que también Tiene Agrupado Muchos abogados La barra De abogados De la Riviera Maya Que por ahí Está Leopoldo Hernández O Gutiérrez No sé cómo se llama Navarro Navarro Y la representa Un fiscal Más allá Del tema De que si nació En Quintana Roo O no De que si tiene Más de 5 años O no Es que si Si cubre Si cubre un requisito De 3 años O de 2 O de 1 Aquí lo que importa Es que Tanta relación Tiene Con Con los litigantes Del Estado Una Dos Que tanta capacidad Tiene él Para dirimir Temas controversiales Que están en la mesa Y que El anterior fiscal No supo resolver Y que El fiscal anterior Tenía El arraigo La capacidad Y la experiencia Pero se le salió Las manos Porque no tuvo La sapiencia O la destreza Vamos a llamarle así Para poder resolverlos No la capacidad Entonces es importante La capacidad Eso es fundamental Él tenía capacidad En temas jurídicos Pero no tenía La capacidad política Que requiere un fiscal También Para allá iba Precisamente yo No es un tema De nativismo Aunque así lo quieran ver El hecho de que Si tiene 5 años O 3 años O 2 Aquí el tema Es más allá De un simple nativismo Es de que Si este fiscal Que van a poner Va a representar Aunque tenga 2 años 3 años 1 año O 0 años En Quintana Roo Si va a representar Lo mismo que el anterior O que otros más Que no tienen Esa capacidad De poder dirimir temas Con barras de abogados Y con sociedades De litigantes Vamos a estar En las mismas cosas Vamos a estar En el mismo tema Pero tiene al principio La capacidad Para manejar Una fiscalía La transparencia La honestidad Y la fuerza Ahora el otro punto Que a mi me salta mucho Todos los fiscales Siempre han representado Un grupo De litigantes Todos El hecho de que llegue Alguien como Como este Abogado Carlos Creo que tiene Una estiria en derecho No representa Que no va a servir A ningún grupo Eso es interesante Ni tampoco representa Que va a ser imparcial Eso no lo sabemos Eso lo dirá El trabajo O a menos De que llegara Con la Perspectiva De saldar cuentas Que no supo saldar Miguel Ángel Pecho No lo sé O sea No lo sé Yo creo que Yo creo que el hecho De no tener las relaciones Que regularmente Se tienen aquí O representar Un grupo de abogados Pues le da cierta libertad Que también es Pero es especulación Es especulación Porque a alguien Le va a deber el favor De estar aquí Al gobernador Bueno Tal vez solo al gobernador Tal vez no Al gobernador Yo creo que Por eso A él en primera persona Sí Yo creo que La operación política Pero no creo que Eso lo es La operación política Que se hizo Desde el gobierno Del estado Con la ayuda De algunos diputados Y De algunos alcaldes Por una buena operación Para que se viera esto Creo que sí Creo que hay áreas Que es una de las cosas Que hoy vamos a platicar Sobre Cómo calificar O cómo calificar Las funciones De la gente 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 Creo que es una muestra Creo que hay una Creo que ha cambiado mucho Lo platicamos también La última vez Creo que la parte política Está funcionando De una manera diferente A la que había A cómo empezó Exactamente O sea Sí se notó Que hubo una operación Creo que Creo que la secretaria De gobierno Está funcionando bien Sí Creo que Si bien O sea No hay control De los caminos También está complicado Aquí en el caso De que preguntan Por ejemplo Y estoy a poco En todo lo del fiscal Pero también Esto nos denota Y nos deja Mucho Que ver Sobre la actuación De los alcaldes En funciones Amará le falta A un secretario De gobierno Que opere Yo creo que Jorge Aguilar Osorio No es No va Funcionarle A una alcaldesa Que tiene muchos Atributos Pero es Recién llegada A la política Mira Yo Yo a Jorge Aguilar Osorio Digo No es santo De mi devoción Le veo muchos perros Le veo muchos Muchos bemoles Pero Sí sé que es un litigante Que es un abogado Y que tiene Cierta experiencia Política Que podría desempeñarse Y el problema es Que el ayuntamiento Es un Frankenstein Se crea Un gabinete Y un Y un aparato De gobierno Municipal Con Con diferentes Monstruos O partes Bueno A lo mejor Es que se ha llegado Por lo de monstruos Me refiero A que Bueno En la política Se dice Que los grupos Políticos Son animales Políticos Se crea Con diferentes Grupos Políticos De diferentes Partidos Políticos De diferentes Ideologías Y Y eso A un secretario De gobierno O un secretario Del ayuntamiento Al que pongas No le va a poder No le va a poder Funcionar Para su operación Política ¿Por qué? Porque a cual más Digamos que se siente Muy cercano A la presidenta O En fin Yo creo que Que La que tiene Que meter Mano firme Y en cintura A todos esos grupos Es la presidenta Municipal Y le tiene que dar Si así lo desea Realmente La fuerza Política Que requiere El secretario Del ayuntamiento Para que pueda Hacer su trabajo Porque hasta ahorita Pareciera que Le dieron la posición Como una cuota Política Y está cortando Listón Visitando Dependencias No es el trabajo De un secretario Del ayuntamiento No Tendría que estar Haciendo esto El tema Y la operación Se soltó Ahora Es un camino Complejo Mara Va a tener Un trienio Va a tener Un periodo Del gobierno Complicado No va a ser Muy fácil Porque el camino Que tiene El camino Que está Funcionando Que esté Funcionando Trae su propio Genio Trae su propia Agenda Entonces Y en el caso De Solería Además de la operación Política Que va a haber Con Laura Pues también Es cierto Que el síndico Trae una agenda Propia Y que quizá Encontraba más El caliento Que la alcaldesa Entonces Estas cosas No las habíamos visto No Entonces Van a tener Que adecuarse Tanto los alcaldes Como el gobierno Del estado En una realidad Como esta Creo que El gobierno Del estado En este momento Bueno Tiene que cambiar En el congreso Creo que está Funcionando muy bien La relación Que tiene Con el Pero con los cabildos Vas a tener Cierta complicación Ya lo vimos Yo te decía Cuando platicamos Por teléfono Antes de venir al programa Te comentaba Que es curioso Cómo se maneja La imagen Política De un estado En función De un régimen ¿A qué voy En particular? Cuando gobernaba Roberto Borja Angulo En su estilo Muy peculiar De tener el control Y tomar Los hilos Del poder Y querer controlar Todo Arcas municipales Persiguencias municipales Cabildos Todo Obviamente Se le genera Una imagen De represión De autoritarismo De dictador ¿No? Prácticamente así Y eso lo capitalizan Obviamente Quienes quieren asumir El poder Después de Para generar Esa imagen Mediáticamente Socialmente Y que esto Le repercute En la cuenta regresiva Yo creo que Algo similar Está sucediendo ahora Pero En el otro extremo Carlos Joaquín Entra con un régimen En el que Dice Voy a dar pie A toda la libertad Libertad de expresión Libertad de tránsito Etcétera Etcétera Y en ese En ese deseo En esa intención De querer Darle apertura A las libertades Sociales Se empieza a generar Un ambiente En el que Dicen Hay mucha inexperiencia Hay mucha novatez No hay control político Yo mismo lo he comentado Bueno Lo hemos comentado En alguno de los programas Y de eso Obviamente Se van aprovechando Los enemigos políticos ¿Qué sucede En este cambio De ayuntamientos De presidentes municipales Y sus cabildos Que se empieza A generar La misma El mismo ambiente La misma imagen Que va a la par De la imagen Institucional Que se perdió A partir del 2016 ¿No? Y entonces Ahora resulta Que todos Los alcaldes O casi todos Son inexpertos Y van de la mano Con la inexperiencia También del gabinete Del estado Y en fin Creo Que debe haber Un estudio Muy minucioso En particular Por cada ayuntamiento Y con el régimen Del estado Para poder entender Realmente Si hay Tal inexperiencia Y novatez O simplemente No No se ha podido Definir bien Cuál es este régimen O también Puede ser Que Digo Yo te diría Dos cosas Una Yo no generalizaría Pero coincido Contigo Yo creo que Hay algunos Funciones En el ambiente Estatal Que han demostrado Tener una capacidad Y hay otros Que no Igual Hay algunos Alcaldes Que parece Bueno Tienen la experiencia Y hay algunos Que no Entonces Pero más allá De coincidir Creo que Lo que tendría Que plantearse Es Cómo Vas A gobernar Con todos ellos Si Entiendo que quieran Utilizar Ese tema De la experiencia Y tal Pero Por supuesto La política Es así Estamos a un año A menos de un año De la elección Se va a renovar El poder legislativo Por supuesto Que se va a utilizar Todo lo que se puede utilizar Para denostar Al contrario Por supuesto Eso es algo lógico Si creo que hay un cambio En el estilo De gobernar Del gobernador La redundancia Pero Hay un cambio Y se está notando Se está notando Se está notando Yo creo que tenía Que tener Yo estoy así Muy redundante Una transformación Él mismo En el gobierno Al entrar Porque lo que dejó Beto Orge Fue Muy difícil Por eso Pero Prácticamente Fuimos de un extremo Al otro Pero Yo creo que se está ajustando Se debe ajustar Yo creo que se está ajustando Hay cosas Hay funcionarios Que yo veo Que no más No jalan No pintan Pero Ni siquiera se ve Que se esforzan No 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 Están ahí No se esfuerzan Y lo más curioso De todo Fíjate Lo estaba yo pensando Hace un rato Resulta ser Que los ayuntamientos Que se supone Que Por lo menos Por imagen Se ve que tienen Los mejores alcaldes Pues son los más pequeños Los que tienen Menos infraestructura Menos habitantes Estamos hablando Tres de reelección Y uno que Que se acaba De acabecer Me refiero a Nibardo en Lázaro Cárdenas A Juan Carrillo En Isla Mujeres A Laura Fernández En Puerto Morelos Y a Este Alexander Cetina En Bacalar En Bacalar O sea Estos alcaldes Resulta que son Los que tienen Mejor imagen Resulta que son Los que manejan Mejor su infraestructura Independientemente De los demoles Que tienen por ahí Este Y los que requieren Ayuntamientos Que requieren De alcaldes Con mejor nivel Con mejor Este Imagen Son los que son Más Más Este Bilipendiados Pero a ver Manu Y que Menos O sea que ahorita Han sido Más complicados Se puede entender Sin justificar Se puede entender Que la inexperiencia De algunos Alcaldes En experiencia Política Pues Tiene un costo La prueba De aprendizaje Tiene un costo Y ahí Incluyo Tanto a Mara Que tiene otras Cosas muy positivas Pero nunca Ha estado En la política Claro A Laura Beristán Que si bien Había sido diputada Pero tampoco Tampoco Tiene una gran Experiencia Política No es una Política Nada Y Pedro Joaquín Pues está pasando De la empresa A la política Que son dos cosas Y totalmente Totalmente En el caso De los otros Alcaldes Pues ya todos Tienen una Traditoria Política Muy conocida O sea Tienen experiencia El caso De Hernán Pastrana Es otra historia Que es algo Que debe ser Seguir siendo Preocupante Totalmente O sea Ahí Yo no sé Qué va a pasar Pero nada Debe pasar Pero nada No va a pasar Y hay otros Ayuntamientos Por ejemplo Que yo veo Con Digamos que Ni se notan En crisis Ni tampoco Este Se ve todavía Qué es lo que va A hacer el alcalde Por ejemplo Tulum Me parece que es un A pesar de la Manifestación que tuvieron De trabajadores Es un alcalde Que ya fue alcalde Que tiene experiencia Que tiene un proyecto Y un plan Que va a desarrollar apenas Pero que está enfrentando Una crisis económica severa Como le dejaron La casa Entonces En términos generales Yo lo que veo Es que Hay que dejar Terminar 2018 Y vamos a ver Cómo empieza 2019 Desafortunadamente Es justo en enero Cuando empieza El 2019 Cuando se cumple Los primeros 100 días El gobierno Entonces Va a ser muy difícil Que cualquier presidente Municipal Pueda presentar Buenos resultados No No Yo creo que Eso de los 100 días Ya está Absorreto No Me refiero A lo que sí podemos Anticipar Son cosas que suceden O sea La relación Que volan Con los que Yo no puedo decir Si son capaces O no Lo que estoy diciendo Es Que falta Un oficio político Para tratar Con cabildos Tan complejos Así es Que deriva Precisamente De esta Esta votación Que hizo Cada ayuntamiento Para avalar O desaprobar Lo que el congreso Propuso Que es Reducir De 5 años A 3 La designación En los que Mira Más allá De eso Tiene que ver Con No nada más Eso Es 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 Producto En el caso De los que Morena Es mayoría Es el resultado De una realidad Morena Es como lo era El PRD Un partido De tribus Sí Y aunque Venga El observador Desde el manotazo Hay un ingrediente Adicional La rebelión Por naturaleza Y Y otro Que se llama La ambición El resultado Electoral Les ha dado A ellos Una Ellos ya se sienten Que van a tener El congreso Y que van a tener La próxima gubernatura O sea Entonces Eso los hace Que Que su Su actuación Política Sea diferente No hay una disciplina No hay O sea No hay un liderazgo En el partido A nivel local Que los discipline No están acostumbrados Además Y hay muchos factores Que hacen Que en estos Cabildos Sean así En el caso De Cozumel Que el cabildo Es priista Bueno pues yo creo Que quiere ver Ahí más con Igual con algunos grupos Insertados Funcionó Pedro Joaquín Del Bois Funcionó Varios grupos Que estaban confrontados De priistas Los fusionó Y fue así como Pudo ganarle A Perla Atún Pero este Pero lejos De la De la campaña Del proceso electoral Ahora es donde Tiene que Saber cómo actuar No Y la campaña Ya La campaña Pues dice Bueno Vino López Obrador Este Aquí dijo La campaña Ya acabó Pues ya acabó Por ahorita Pero en diciembre Vuelve a empezar Sí porque Digo Para recordarle Nada más A nuestro auditorio El próximo año Se elige A 25 diputados 15 Por mayoría Relativa Y 10 De representación Conorcional Se complica Otra vez El panorama Porque Todo va a responder A intereses electorales Exactamente Entonces Por eso te digo Yo no diría A ver Bueno es que Vamos a ver Como tú dices Bien Lo de los 100 años 100 días Perdón Pues no O sea Pues no Claro que no Porque No pueden dar resultados Si no se están midiendo Por los resultados Que hayan dado En estos Tres semanas Que hayan En el evento No Sino más bien Es el tema De la relación Política Que guardan Con sus cuerpos Cabildadas Que es fundamental Claro Es la aprobación De Todo Cada día Es un administrador El cabildo Es el que De prueba O le desaprueba Todo O sea Es Digamos que La relación Que guardaría El gobernador Del estado Con el poder Legislativo Que ahí Hay una relación Muy buena En este momento Muy buena No sé El poder Legislativo No digo que esté Al servicio Del gobernador Pero Están funcionando Muy bien O sea Tienen una relación Pues Lo que parece Por como se ve Es que si están Al servicio Del gobernador Pues Tiene una coordinación Muy fuerte Pues es una forma De decirlo O sea Es una forma De decirlo Es como Como decían Bueno A ver Se perdieron 100 millones De pesos ¿No? En la apariencia ¿Quién va a auditar Al presidente De la gran comisión Del congreso del estado Que ya va a dejar De existir esa figura Me refiero A el diputado Eduardo Martínez Arcila ¿Quién lo va a auditar? Si el auditor Superior del estado Fue electo Por el congreso Fue electo Por Eduardo Martínez Arcila O sea Es imposible Que alguien lo audite La mejor manera De desaparecer dinero Hoy por hoy Es por medio Del congreso del estado Pues vamos a pensar Que si Yo te digo Que eso Eso ya Lo platicamos En un programa Pero bueno Pero está funcionando Esa relación Como quiera Que se hace La política Es que se hace La política Es política Y está funcionando bien Y en estos municipios Tan importantes Esa política No está funcionando Cierto Y eso es algo Que tenemos que tener Muy importante Y había funcionado Si hace falta Operación política Yo reitero Nada más Para subrayar Lo que comentaste Yo reitero Si quieres un secretario De ayuntamiento Que funcione Tienes que Realmente darle El respaldo Y el poder político Que requiere Sin permitir Que los Demás grupos Que tú les diste Cabida En tu gabinete Intervengan En su posición Como el encargado De la política interna De munición Hablando específicamente De Jorge Lidaro Solo Si Mara Lizama Lo puso Por lo que sea Cuota de poder Concesión Por lo que sea Si Mara Lizama Lo puso Y la mayoría Del cabindo Lo aprobó Entonces tienen que Darle la pauta Empoderarlo Para que realmente Pues dé resultados Y ya si Se le da Toda esa concesión Que además Lo requiere La investidura Y no lo sabe Hacer Entonces Y así En cada uno De los Emocimientos Así debe Ser Si lo tienes Que empoderar Para poder Tener Pleno ejercicio Para que pueda Hacer la operación De precambiñeo Que requiere Barca la expresión Todos los caminos Si Si no hay Esa Esa manera De empoderar Si no existe Esa forma Los caminos Que salen En control Que es lo que Está pasando Es lo que está sucediendo Por supuesto Es justo Lo que está sucediendo Si Pues si Ya veremos Pues se nos acaba El tiempo Recuerden que estamos Aquí en la cafetería Mercedes Silva Aquí en la vía Guayacán En Plaza Aura Eso que escucha Es un café de fresa Que seguramente Están preparando Para venir a Natacha Y Vean todos Sus platillos Riquísimos No olviden Comprar sus galletitas Del día de muertos Que están vendiendo Y que prepara Especialmente Y con sus propias manitas La señora Mercedes Silva A quien le agradecemos Que nos permita Llegar a ustedes Desde aquí Desde su cafetería Gracias Gracias Gerardo Gracias Y por supuesto Gracias a todos Los que nos ayudan A que sea posible Este programa A Charlie A Bimae A Sergio Masté En fin A todos Muchas gracias Gracias